Hola, soy Banca Nieves. Hola, soy la princesa Sofía. Hola, soy Soñada y Néal. Hola, soy Bella. Hola, soy Elsa. ¡Sontalo, sontalo! ¡Soy Ariel! ¡Hola, soy Aurora! ¡Hola, soy Elsa del Viento! ¡Hola, soy Tenicita con mi tapeta de cristal! ¡Hola! ¡Soy Campanilla! ¡Me voy al mundo volando de nunca jamás! ¡Hola, soy la princesa! ¡Hola! 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 ¡Hola!